Hola, vamos a terminar con las anivepolleces de Tartarus, pero es que el otro día lo tiene que haber dejado antes. Pero, vaya, perdón. ¿Empezar? Bueno, a ver, porque ahora nos queda realmente creo que son ocho pisos nada más que para terminar este bloque, pero no pasa nada porque siempre podemos hacer otra cosa muy divertida que es. Efectivamente, fusiones. ¿Fuera de cámara? Nah, no ha sido ni media hora. He subido un poco de nivel, he hecho unas cuantas manos, tres o cuatro manos doradas y ya está, para subir a nivel 50. ¿Por qué? Para hacer estas dos fusiones de aquí, que me pide... Elizabeth, ¿qué dices? Vamos a ver como fuere. Para hacer estas dos fusiones necesito nivel 50, mínimo, y ya está. He subido a nivel 50, me faltaba un nivel y eso es todo. Pero durante el trayecto, y no sé si eso lo puedo mirar aquí, he conseguido las... No sé si lo puedo mirar aquí. He conseguido dos cartas más de esas para hacerlo de... Las cartas de arcano, en las peleas estas para conseguir la explosión arcana, pues las he conseguido ya. Son las de subir, agilidad y subir fuerza a las personas, o algo así. Pero bueno, he hecho un par de... No he conseguido lo del loco, me parece, que me hubiera subido experiencia y el farmeo sería más rápido luego para subir de nivel a la gente, pero creo que el nivel no es tanto el problema. A lo mejor tenía malos personajes para los combates que tenía que hacer, pero bueno. He subido a nivel 50, eso sí. Y el resto han subido a nivel 42, que tampoco es mucho. Pero bueno, están súper atrás comparados con el protagonista, la gente. Hace falta más relojes de esos de pared. Pero bueno, tengo nivel 50, así que puedo hacer esas dos fusiones. El único problema es que me pide... Randa con nivel 54, pero como conseguimos una de las cartas que hace que los beneficios de los vínculos sociales sean más... sean mejores, supongo que subirá a nivel 54 el solo. Y Titania, necesito que tenga Matarukaha, y que yo sepa, no lo aprende por sí misma. Pero bueno, fusiones. Dejémonos ya de tonterías y vayamos a las fusiones, que aún así nos queda por hacer la puertecita. Nos queda por hacer el pasillo monade ese de los huevos, que siempre se tarda un poco. Así que hagámoslo. Lo primero es lo primero. Como he conseguido las cartas... aparte, tengo que registrar. Pero como he conseguido las cartas que me suben estadísticas a las personas, no recuerdo cuáles son, creo que son el carro y otra más. Tengo mejores estadísticas, regístralas, obvio. Pero lo más importante es... tanto a Randa como a Titania los puedo hacer ya. Necesito... vale, pero necesito que aprenda Titania Matarukaha. Y ¿sabes cuál es el problema? Creo que no lo tengo en ninguno de los dos. Vale. ¿Sabes? Si hubiera sido esto, tendría que haber ido preparando las... misiones de Elizabeth de antemano. Pero tendremos que hacerlo al vuelo. ¿Crearemos primero al otro? Y luego veremos a ver si hubiera alguna que por casualidad pudiéramos crear a Titania... con Matarukaha de por sí. Pero no creo que vaya a ocurrir. Voy a tener que mirar cómo hacerlo. Voy a tener que mirarlo a posta. Pero bueno, Randa lo podemos hacer. Y con un poquito de suerte consigue nivel 54. El solo. Esperemos. ¿Puede? Estoy viendo si hay algún Matarukaha por aquí tampoco, pero bueno. ¡Sube! De nivel. ¿Qué te ponemos? ¡Ja! Estos dos es que me gustan. Eventualmente para que lo herede alguna persona de más nivel. Y ya, quieras que no... Con nivel 50 nos empezamos a aproximar a personas buenas que a lo mejor me gustaría usar al final del juego. Los típicos... bueno, Black Frost que ya lo tenemos. Thor para rayo. Mara para lo que sea. Hay que buscar alguna excusa para utilizarlo, pero bueno. Así que hay habilidades que me gustaría que la gente heredara y tal. Joder, un momento. Madre mía, me da la tos ahora. No sé por qué. Uy, va. Es empezar a hacer live stream. Gol per culio era bueno, ¿no? Pero tú eres físico mágico, ¿sabes qué? Uh, Magarudine lo quiero. Pero antes de eso... No. No. Ha sido fallo mío. Quería comprobar. Gran contraataque, ya lo aprende. Mira qué bien. Vale, pues... Te puedo poner potencia contundente y golpe... No, 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 no. Magarudine... Y sabes que el Golperculio también es bueno. No sería mejor que pusiera potenciación de contundente, aunque esta persona no tiene contundente, porque luego eventualmente... Tírale, creo que... ¡No! Contundente, perdón. Esto creo que va a ser más raro que lo tenga mucha gente. Ahora estoy pensando en herencias, no en usar estas personas, así que no falles la fusión, por cierto, gracias. Soy ronda, etcétera. Agilina no está malo, ves, contrata que ya lo ibas a ganar fuera este... ¡Maeiga! Sí, ¿por qué no? Vale, guay. Me gusta tener los corazones ya, por eso no tengo que subirlos luego. Vale. Ahora la fusión de Titania ha cambiado. Pero no tenemos más Tarukaha. Voy a tener que mirar cómo se hace si no tengo más huevos. Pero ya que estamos... Creo que voy a hacer todas las fusiones que pueda. Que salga lo que Dios quiera. Lo que voy a hacer para compensar, porque para el último grupo de pisos... Voy a sacar a Black Frost, que hace tiempo que no lo sacamos. Hay que seguirlo de nivel también. ¿Qué demonios estoy haciendo? Que no estoy solamente priorizando a Black Frost. Y si alguno aprende a matar a Ukaha, a lo mejor hay alguna posibilidad de que lo acabe heredando de nuevo Titania. No puede fusionar Titania y luego darle la carta. Creo que no tengo la carta. Voy a comprobarlo. Y antes de eso, voy a ver que no fusiona a ronda sin querer. Vamos a salir de aquí para confirmar que la misión está hecha, que si no, no cuenta, por cierto. Y eso hubiera sido un fallaco. Voy a ver si tuviera matar a Ukaha, pero creo que no. Aunque ahora que he hecho la expresión arcana, a lo mejor no me la pueden dar, porque me mejoran las cartas, si lo recordáis. ¿Qué puedo conseguir a partir de ahora? Randa está hecho. No me había fijado que había subido el nivel 54, pero me imaginaba que sí. Randa está destinada a enfrent... Vale, esperar. Apuntar esto. Randa está destinada a enfrentarse al emperador Varón. No sabía que Randa era femenina. Durante toda la eternidad, como no se le ve la cara... No importa quién pierda, siempre se editan para continuar el combate. Hay una fusión especial que solamente sale, que no la tenía. Cuando quise rellenar el compendio, en la partida que hice yo, tienes que fusionar a Randa con Varón. Están condenados a enfrentarse, pero ¿qué pasa si los fusionas? Hay una fusión que solamente sale si fusionas a Randa con Varón. Hay que sacar un Varón y hacer esa fusión. No importa quién pierda, siempre se editan para continuar el combate. Imagina que fusionas a los dos. Seguro que ocurre algo interesante. Y aún así, me dijo esto la tía y yo no lo pillé. Me quedé así. Y no se me ocurrió fusionarlos, ¿sabes? Hay que sacar a Varón. Creo que lo tengo. Llévate esta recompensa. Ropa femenina de verano, no sé para quién, pero vamos, la ropa... Esa ropa es ropa genérica. Y luego hay que hacer otra fusión, que no me voy a preocupar hacerla ahora misma. ¿Necesitas algo más? Por ahora no. Apuntar, Varong. Sacar a Varong. Y yo mientras... Objetos. Cartas. Matarukaja estamos buscando. Creo que no lo tengo, pero no lo sé. Si lo tengo, ¿sabes? Lo hago y ya está. No, no hay problema. Pero ma... ¿Tengo autorrakukaja? ¿Y no tengo mataru? Mira que intento coger siempre todas, todas las estas. Qué raro que tenga autorrakukaja, pero no autosukukaja o autotarukaja. A lo mejor es que es del nivel que puedo conseguir ahora estas cartas. Creo yo que el mataru para conseguirlo me queda un poquito, ¿sabes? Ojalá lo tuviera, sería bueno, pero bueno. Siempre es una buena carta. Vale. Pues cambio de plan. Lo primero vamos a sacar a Varong. No veo por qué no. Y luego tengo que ver... Voy a buscar un momentito cómo hacer esta fusión que me falta de titania con mataru. Y ya... Hacemos lo demás. Invocar. Debería tener cuartos. Ahora cero idea. ¿Qué nivel tiene Varong? Si lo tengo, eh. Creo que lo tengo. A lo mejor tiene más nivel, eh. Un último repaso. Hay que rellenar estos huecos. No lo veo. Varong no es el perro ese blanco. Yo pensaba que lo tenía. Es de nivel 60. Jo, pues... En otro juego debe tener menos nivel. Yo pensaba que lo tenía. Vale, pues nada. No me voy a acordar. Me va a pasar lo de siempre. Cuando lleguemos a poder tener a Varong, no me voy a acordar de hacer esa fusión entre esas dos personas. Qué lástima. Pero bueno, por otra parte... No me da reparo hacer toda esta fusión. Ya, ya está. Excepto titania, que la voy a tener que hacer aposta. Pero rellenemos con pendio, oye. Todo lo que sea interesante te lo voy a poner. Cosas que ya digo, me gustaría heredar. Y que salga lo que sea. No me importa en este momento en particular. Solo quiero rellenar con pendio. Y a ser posible intentar heredar alguna cosa buenecilla. La absorción de espíritu. Sí, mejor que esto ya es. Marajión. Mejor que esta mierda. Absorber habilidad. ¡Oh! ¿Sabes qué? Esto de absorción de salud y absorción de espíritu es una tontería. Pero a lo mejor es entretenido. Tengo mucha gente con gran contrata. Que fuera. O autosukukaja. A lo mejor incluso me lo voy a dar quitado también. A ver. Estamos fusionando a Randa. Lo cual no es ideal. Pero qué más da. Mil flechas es entretenido. Vamos a asegurarnos que a Hidine nos lo puede enseñar. Vale. Lo de siempre. Si es que no me voy a... Es que necesito estos dos en mucha gente. Estas... Estos... Todas, casi todas mis personas que quiera tener al final. Si quiero hacerme personas chetas. Van a tener o este o este. Depende si son para matar grupos o para matar jefes. O sea que... Estas dos habilidades las voy a heredar muchísimo con todo el mundo. Y no me voy a cansar de hacerlo. Mil flechas es divertido. ¿Por qué no? Eh. Tú eres de ataque. Aunque eres más de corte. Pero bueno. No se ha ido en live stream ni nada, ¿verdad? Se me apaga una pantalla misteriosamente. Espero que no haya ningún problema. Si ahí pasa algo lo decís. Es que le dan a Get Sway. De para hacer fuego suena su normalidad. Fuera. Ahora las fusiones ya no me dan. Pero bueno. Con estas que tengo estamos bien. Vale. Darme 0,5 segundos. Y voy a mirar... Cómo poder hacer bien la fusión de Titania, ¿vale? A ver... ¿Qué pasos tengo que seguir? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡Suscríbete al canal! Healthy y��겠습니다. Muy Yuk. Un segundo. Un segundo. Que? Una hora, más. Un segundo. Un segundo. Fuera. Un segundo. Vale, he encontrado algo. Si esto no me engaña... Dejarme invocar un segundo. Puedo fusionar a Orzus, que es del ahorcado, con Legión. Voy a ver que tenga ambos. Legión me suena que lo tengo, pero a Orzus no estoy seguro. ¿Orzus no es el perrete? Vale, Orzus, que en español creo que es Orto, porque le dan por el Orto. Vale. Y Legión estoy casi seguro, pero bueno, Legión es del tontico. Vale, perfecto. La pregunta es, estas personas han subido de nivel. Me he fastidiado porque es posible, y habré quitado de aprender Mataru Kaha. Porque si han subido de nivel ya y no he aprendido esa habilidad y las he guardado en el compendio, también la cago. En cuyo caso tendría que buscarme otra fusión diferente. Lo tiene que aprender aún. Me cago en el perro. Vale, lo podemos dejar pendiente. Me equipo al Orto de inmediato. Y le subo un nivel. No debería ser muy difícil. Y en cuanto suba ese nivel puedo hacer la fusión. Lo podemos dejar pendiente. Vamos a dejarnos las cosas sacas. Ya que estamos, vuelve a casa. Vale. Lo dejamos pendiente un momento. Orzos más íncomo también puede valer. Da igual, si el que tiene el Mataru Kaha no lo tiene aprendido. O sea, que me hace falta subir un nivel al perrete. Vale, pues volveré a hacer esta fusión luego. Mientras vamos a darles por el Orto a los enemigos. ¿A quién llevamos a hacer los últimos ocho pisos de Tartarus? Por cierto. Una, dos y tres. Todo el mundo está a nivel cuarenta y dos, por lo menos, que no es muchísimo, pero bueno. Yo estoy al cincuenta, me valgo yo solo. Mientras tanto... Equipar persona... Hay que subirte un nivel. A lo mejor podía haberse una fusión y la fusión hubiera sido de nivel de treinta y dos, como tengo el beneficio ahora, pero ¿qué más da? Subir un nivel no tardaría muuucho, ¿verdad? Proponer equipo para llevar. ¿A qué gente llevamos? ¿A qué gente llevamos? ¿Cuánta experiencia te falta? Cinco mil. Ah, no es demasiado. Cuidado. Pero no es poco tampoco. Tardará un poquitín en subir. Yukari, Ken y Koromar no los hemos usado. Los he usado yo ahora para subir los de nivel. Porque eran los que menos nivel tenían. Así que puede ser que los haya usado menos. Ups. Los equipo. Vámonos. ¿No los usé el último día? Vale, da igual. No, creo que tuve que cambiar de equipo. No sé a quién usé. Pero es un equipo, definitivamente. A las malas siempre puedo utilizar a Black Frost cuando lleguemos al jefe para evitarnos problemas. Siento la presencia de alguien más arriba. Todavía nos queda alguien por rescatar. Es cierto. Pero por ahora, a tomar por saco de aquí. ¿Estás seguro? No podemos derrotar a las sombras solamente con fuerte aburta. ¿Pero tú has visto a Shinjiro? ¿Tú lo has visto? ¿Tú le has visto que tenga problemas? Porque yo creo que no. Estaba buscando a ver si había persona dorada. Como el último día farmé. Los enemigos huyen de mí. Pero a lo mejor estos poderían estar alterados. Creo que yo con el protagonista tengo nivel de sobra. Pero mis compañeros no. Tú eres nuevo y probablemente te afecte el fuego. Qué interesante. Pues no. ¿Tal vez sean físicos aún? ¿Qué opinas de Kouga? No. ¿Y de viento? Nah. ¿Qué os afectará a vosotros? Tenéis cara de que se afecta a mierda. Tengo que usar a esta persona. Mejido os afecta seguro. Tengo que subir al perro. No puedo cambiar ahora mismo. No me lo puedo permitir. ¿Y sabes qué? Mejido le afecta a todo el mundo. Vaya, me ha copiado. Seguramente les afecte físico. Perro. Las he visto mejores. Pero bueno. Chiquillo, pégale con la escoba. No sé si tengo ningún arma mejor tuya. Luego a lo mejor debería comprobarlo. Pero por ahora pégales escobazos, digo. Todavía hay enemigos nuevos. Este bloque de niveles. La verdad es que han salido un montón de enemigos nuevos. Luz y oscuridad. Vale, tengo el equipo perfecto para ello. ¿Qué quieres? Ese toma mudo. Este bloque es de los mejores. Es bloque abierto y todo eso. Además, fuera de cámara también me sale un piso de esos oscuros. Los pisos oscuros en este bloque son los mejores. Porque es súper abierto. Y hay muchas... Como es grande el piso, hay muchos manos azules. Y manos azules es igual a fragmentos. Y fragmentos es igual a bueno. Deliciosa experiencia. Si puedo, sí. La gente sube de nivel. Si es que están con nada de nivel los pobríficos. Hemos sobre la zona. ¿Quieres que no? No sé si hay puerta. Pero no. Aquí no se va ni el tato, vamos. En cuanto os dejo un poco de manga ancha, os libráis de entrar en alguna puerta. Y eso no puede ser. Si no, y la carta del diablo con los pisos oscuros es cojonuda. Te puedes llevar 10, 12, 12 fragmentos en un momentito con los pisos oscuros. Además que los pisos oscuros son aleatorios. Si estás farmeando un bloque de pisos, que es teletransportarse, darle aquí, ir al piso siguiente, ir al piso siguiente, ir al piso siguiente, ir al piso siguiente, eventualmente te encuentras en un piso oscuro. Aunque sea un bloque que ya hayas visitado. Esos no están predeterminados. Entonces te pones a dar vueltas buscando manos doradas y pisos oscuros. No hace falta farmear más. No farmeas enemigos normales. Farmeas... oh porras. Enemigos ro... enemigos... o sea, manos doradas y pisos oscuros. Y con eso ya no tienes que farmear nada más. Dicho eso, es probable que este enemigo rojo, como es un bloque nuevo, o un grupo nuevo de pisos, no lo hayamos visto. Podrían tener algún fragmento, coño. Espérate, prioridades. Es posible que ese enemigo a lo mejor sea nuevo. A lo mejor tiene algún objeto que podría ser bueno. O que me puedan pedir eventualmente para algo. Así que hay que derrotarlo por si acaso. Puños y viento. Me parece bien. Ah, pégale a este. El perro tiene buena puntería. No puedo decir lo mismo de los otros. Pero necesito que no falle... Anda, es débil a... Disparos también. Ah, pues vale. El puño, el problema es que me tengo que encargar yo. Y no quería cambiar de persona. Este enemigo da buena experiencia. Necesito matarlo con el perro. A por ellos, legión. No ha salido el efecto. Creo que va a fallar. Pues no. Ha habido suerte. Ante la duda. Los dineros. Ya somos bastante ricos. Pero siempre lo podríamos ser un poco más. No va a sobrar el dinero. No os preocupéis. Ya buscaremos algo que hacer con ello. Vuelve a equiparte por el orto. Anda, sí que había puerta. Ah, pero este es el siguiente piso. Da igual, quiero ver el enemigo rojo. Es definitivamente nuevo. Sale... Creo que tiene angustia... Pero me parece que es cuando le... No consigue una habilidad con el protagonista. Es que de verdad que no me acuerdo. Cuando pego a la gente con el ataque este de darle el saltito... Me parece que... Les podíamos poner estados alterados, ¿no? Eso es bueno. Digamos Eiga. Por ejemplo. No. A ver. Yo el enemigo veo una torre gigante y no le pegaría con ataques físicos. Pero ya veremos. Voy a decir tal vez rayo. Porque es muy grande. Viento. No, no viento. Ok, no viento. Algo que pueda hacer el perro. Fuego. No es fuego. ¿Cuál es mi punto de vida? Se va a subir la defensa y me va a dejar el ataque. Es una torre. Es una fortaleza. Analiza, por favor. ¡Hielo! Porras. Tengo que ser yo el que haga hielo. Tengo que cambiar de persona otra vez. No quiero cambiar. Búfula. Gemas. Que le den. Descubrí que tengo gemas. A ver cuánto le quitamos. Pero nos ha bajado el ataque. No creo que le quitemos mucho. Hay que subir ese ataque. Esto va a durar un año. Bien. Por el al lado bueno no soy débil al viento. Si hubiera sido débil al viento sí que cambio de persona. Ataques físicos obviamente se defiende de ellos. También soy débil al rayo. No quito suficiente como para que me merezca la pena utilizar tantas... Tantas gemas de estas. Pero bueno, una más no hace daño. Pero solo le quito 170 y pico en este ataque a por todas. Y eso es mala cosa. Voy a reducir su precisión a ver si fallara. Ya que el combate va a ser un poquito largo. Ah, reducción prolongada cuando lo hemos bajado. Se lo he debido hacer con el ataque del principio. No sé cuánto le quita Mejido. No quiero utilizar mi oráculo obviamente. Pero aún nos quedan pisos. A tomar por culo. Hay que subir el ataque. Déjame una puerta después. Hubiera sido inteligente dejármelo para la puerta. Mira, un aerosol que no le ha quitado una mierda. Pero por lo menos es punto débil. Y a ver cuánto le quitamos. Si quitamos un poquito más. ¿Le sigo quitando 190? No me cuadra. Mi perro. Malgastar por malgastar. Pero bueno, son 50 más 190. Mereza la pena. Es que tiene mucha vida. No puedo cambiar de persona. Necesito la experiencia. La necesito muy fuerte. Cállate móvil. Joder. Tranquilidad. ¿Sabes qué? Quiero la experiencia. Pero nada. De cunda. Que le dé nada de cunda. Necesito la experiencia inmediata. Pan para hoy. Hambre para mañana. 7000 de experiencia. Pero claro, repartimos entre 4. No he subido de nivel. Cura. 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 Y ahora usemos. Voy a usar las teurgias en este jefe. A ver si subiera rápido. No podemos evitar la tira. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perro. Ataque perro. ¿Qué le afecta? Fuego. Espérate perro. Aunque tu ataque es... No, tu ataque es de oscuridad. Ahórratelo. Si podemos hacer el punto débil. No sabía que nos íbamos enfrentado contra este ya. Merece la pena. Además, ¿sabes qué? Mi persona también tiene fuego. ¿Me puedo ahorrar las teurgias? 500 no está mal. Ok, eso es malo. Chiquillo, creo que es tu momento. Han uno de los potenciadores de los enemigos. Es la primera vez que lo uso contigo. Pero es que me ha venido que ni de perlas. Tú hazle viento, por ejemplo. Ataque perro. Y más te vale subir de nivel, por Dios. No está nada mal. Un ataque perro no más y lo tenemos hecho. Esto no se podía acelerar esta animación, por cierto. Parece que no. Me sabe que sí. Es que la hemos visto ya mucho, ¿no? Más experiencias, más mejor. Aliento bérico es una mierda, la venida. Pero luego seguiré cogiendo las cartas, por si acaso me las piden en alguna fusión futura. ¿Cómo es que eso no soy yo? Y por yo quiero decir la persona. Realmente el prota me da igual. Esto es una idiotez. Ni te molestes. Aunque tengo... Cosas que a lo mejor no me hace falta tener como diarama y mediarama. Luego eventualmente Garula y Magarula. Idealmente cada aliado tendría una habilidad solamente de cada cosa. Si puede ser. Pero bueno. Onice y... Y cosas. Vale, no ha estado mal. Y nadie se ha ido a explorar por ahí. Lo cual me congratula. Aunque la verdad es que si os hubierais ido a explorar yo hubiera ganado más experiencia con el prota. Aunque ya os dejé que os mataran a todos. Así que tampoco... Puedo abusar. Míralo. Se acobardan. Debo tener con el protagonista mucho nivel. Aún así no es suficiente. Porque con los compañeros definitivamente no. Hielo. Y todavía no lo sabemos. ¿Será oscuridad? Dudo que sea oscuridad. Ok. No es oscuridad. Pueden ser puños. Problema es que si quiero utilizar puños tengo que cambiar de personaje. No pienso. ¿Y hielo también? Anda la porra. Pásame el turno a mí. Pero lo que voy a hacer es... Mejido. Voy a tomar por culo. Esto le afecta a todo el mundo. Por igual. De nuevo sigo sin tener hielo. Joder con los bloqueos. ¿Sabes qué es lo malo de Mejido? Que cuesta un huevo de SBP. Deja de copiarme aún encima. ¿Hemos probado corte contigo? Sí. Le afecta decentemente. No me voy a cansar. Muérete. Mi elefante. Tío, estamos ganando buena experiencia. Ahí está. Por fin me ha subido. Necesito esa Mataru Kaja, por favor. En lugar de... Réplica. ¿Qué hace Tigre Furioso? Vale, esto es más inútil. Bueno, da igual. Vale, si encontráramos algún teletransporte... Podría estar tentado a cogerlo para hacer esa fusióncita. Pero tampoco tenemos super prisa, ¿sabes? No se va a ir a ningún lado la fusión. ¿Para empezar? No. No es favoritismo, es mentira. ¿Sabes qué? ¿No tenía algún incienso que darle? A mi querido, querido Black Frost. ¿Qué te puede afectar a ti? Fuego. ¿Oscuridad? No es oscuridad. ¿Hielo? Ahora sí que tengo hielo y ahora no sois débil al hielo. Ok, da igual. 404 enemigo, casi no he encontrado rayo. Anda, era rayo. ¿Quién necesita puntos débiles teniendo Black Frost? Y que conste que luego lo voy a hacer más burro. Anda, mira, no pasa nada, no hace falta volver atrás. Tenemos a Black Frost. Black Frost a ver lo que se hace. ¿Eso es a lo que te dedicas, Fuka, a hacer en la base de la torre? ¿Estamos en el episodio 139? No estamos, no estamos nosotros. Tú estás abajo, no sé por qué. Moneando, le pego por adelante. ¿Cuánto tiempo sin babies? Puños y oscuridad, eh. Lástima tener que cambiar, pero... No tengo algún puño mejor. Pues resulta que no. Vale. Baile seductor, venga, vale. Es básicamente Marin Karin, ¿no? Oye. ¿Las cartas se pueden utilizar con las personas de los aliados? No, ¿verdad? Porque siempre podría recuperar básicamente Marin Karin Mitsuru. Ah, es verdad, rescatar gente. Hemos venido técnicamente a eso. Sí, me acordaba de ti. Creo que no. Ah, qué lástima. Las cartas se tendrían que poder utilizar con la gente, entonces puedes hacer bizarradas. No sé por qué intento mirar el mapa cuando entro a un piso nuevo pensando que voy a ver las sombras doradas. No, ¿sabes qué? Así que lo tuyo. Busco persona que rescatar. Pago bien. Aunque por otro lado prefiero el cofre. Tenientes encantados, posiblemente suban la magia, pero bueno. Sin prisa. ¡Tú! Que alguien que no sea yo venga a rescatarte. Gracias, Shinji. Oye, perdón, pero espera, yo me encargo de esto. No debo que estarán todos a los salvos en la entrada hasta que decida de la promoculida a la noche. Y están todos rescatados. Maravilloso. Me parece tan bien que vamos a pasar del resto de enemigos y vamos directamente para arriba. Excepto de ti. Te me has cruzado. Creo que ya sí que hemos visto a todos los enemigos. Y seguimos sin saber que les afecta. ¿Será rayo? Espera, ¿este ataque hace daño? Pensaba que solamente subía... Ah, pues sí que hace daño. Pensaba que solo envenenaba. El chiquillo tiene rayo, ¿verdad? Vamos a dejarle a él. Ahora, tengo mucha curiosidad por saber si esto les afectará a rayo también. Lástima que no sea Maffi Yonga. Probemos. No tiene pinta. Ok, no es rayo. Tiene que ser... Ay, tenía Black Frost y no se me ocurrió usar hielo. ¿Qué fallo? Pues a ti. También me podría curar, pero bueno. Eh, no importa. Eso sí, fastidia un poquito. Ala. Salvo que falle todo el mundo. Usan Bufu. No es Bufu. No puede ser Bufu. Usan Bufudine incluso. O no les afecta nada o les afectan los puñetazos. Bufu no puede ser. Estoy casi seguro que no puede ser. Oye, no toques. Que le vas a dar a alguien. Voy a probar. Estoy casi seguro que voy a fallar. Tienen que ser puños. Puedo analizarles ya. Se ha pasado más de un turno. Qué tontería. Son puños. Caguen. Por descarte ya lo tenía. Pero bueno, ya puede empezar a ver gente que no le afecte nada. Es raro, pero puede ser. Pues no tengo puños con este equipo. A no ser... Ah no, sí, claro. Legión. No he dicho nada, pero es que no quiero cambiar. Quiero seguir subiendo mi favorito. No es por... favoritismos. Pero Black Frost es Black Frost. Y este definitivamente no es un Black Frost. Aunque tiene mucha cara. Es adorable, pero no es un Black Frost. Sí, ¿por qué no? Dame todas las cartas. Mira, de ti ya sí que paso. Ahora eso sí. ¿Cuántos pisos nos faltan? Mira, ese enemigo es muy grande. No quiero problemas. Por eso estoy pasando de ella como de la mierda. Eh, sabes que he pensado en ignorarle, pero... Es posible que el 142 sea el piso último de este bloque. Un poco más de experiencia tampoco nos vendría mal, mal, mal. Siempre puedo farmear un poquito, pero... Ok, es un piso normal. Vamos a matar aquí a alguna gente. Todos tenemos diferentes condiciones para activar las teurgias. Sí, ya. Al cambiar las teurgias de cada uno estaremos mejor preparados para cuando haga falta. O también puedo hacer ataques aleatorios y ya está. Cuando ya los son los jefes y nada más. Eh, dejé una lectura en la puerta. Joder, qué fallo. Por lo visto hay puerta. Dios, tío. Shinjiro, ¿te has pedido todo el bloque para ti o cómo va esto? A todo el mundo le aceptan los puños. Ha dicho esta casa es mía. Y a este luz. Pues nada, pues mira, aliento vírigo. Aunque Dios, el perro también ha gastado. Como es el más rápido de todo el equipo, gasta mucho PE. Porque siempre ataca. Está claro, no podemos vivir sin un Shinjiro en nuestras vidas. Tenemos que hacer de Shinjiro a nosotros, pero literalmente no damos la talla. ¿Has visto lo grande que es? La culpa es tuya. Puños, puños y oscuridad. Vaya, no contaba con eso. Ataque normal y... Vaya, por Dios. Me he congelado. ¿Cómo me... ¿La escoba congela? Culpa tuya. No os preocupéis. Ya me encargo yo. Anda. Bueno, recuperar esa triburgia. La verdad, antes del jefe. No estaría mal si Yukari también la tuviera. Eh, fallo mío. Perro, no falles esta vez. Dios, ¿dónde está tu SP? Gracias por no fallar, perro. Ahora, ¿quieres un refresco? Es bueno darle refrescos a los perros, que es lo peor que puede pasar. No, pero a lo mejor no tengo refrescos, pero ¿sabes lo que sí que tengo? Tengo chocolate para ti, perro. ¿Quieres un poco de chocolate? Creo que tengo algo como de chocolate que sube el PE también. Démoselo al perro. Aunque antes cura me anda. Uh, bueno, espera. A ver, que siempre ha habido clases. Ah, los inciensos es lo que sí que le puedes dar a las personas de quien sea. Pero bueno. De todas formas, solamente se le puede dar a Black Frost, que es la ley. Pensaba que tenía otros objetos que me recuperaban. Me sonaba algo de chocolate. O sea, son el PS5. Tómate unos cuantos Red Bulls, perro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los Fontaine Dew, sin embargo, son para mí. ¡Hala! La verdad es que Yukari también está un poquito baja, pero... Por ahora vamos tirando. No queda muchísimo para el final del bloque. A las malas, como tenemos fragmentos y literalmente puedo farmear infinitos de ellos. Puede que use el reloj, ¿sabes? Y me olvide de los problemas. Puño rayos, tío, con los puños, ¿eh? No falles. Vamos, legión, ataque, legión. ¡Legión! ¿Cómo pega eso? Un puñetazo exactamente. Nunca lo sabremos. Pero siempre puede darles un besito. Maega no es tan mal. Ah, me estoy llevando buenos materiales. Si es que la arcana del diablo es la mejor. Me da más objetos. A todo el mundo le gusta Tanaka. Luz, oscuridad, ¿ves? Esto sí que está mejor, porque lo puedo hacer. Ah, bueno, no le afecta a los otros dos, pero pasando. Esto hubiera sido un grupo complicado en el Persona 3 original de enfrentarte a ellos, ya que no puedes hacer punto débil a todos a la vez. Y antiguamente había que hacer el punto débil a todos a la vez si querías el turno extra. Había menos turnos extra. Pero ahora es mucho más fácil donde va a parar. ¿Más bailes seductores? No. Dame los cuartos. Con tener una carta de cada una me sobra, porque siempre puedo duplicarlas en la ciudad. No me acuerdo dónde era exactamente, pero creo que en el templo. Cosa que no utilizar. Mira. Vale, bueno. Paso de esa sombra. Así son enemigos normalitos. Creo que hemos farmeado suficiente. Y aún tenemos que hacer la titanía. Y puede que intentaremos rellenar un poco el compendio también para rellenar hueco. Luego lo que sí que intentaré será farmear un poco más de dinero fuera de cámara. Decía que no me iba a enfrentar a ti. Bueno, da igual. Este grupo ya lo he vivido. Es más, vale que el jefe del piso no sea débil a puñetazos. Makouga. Sí, ¿por qué no? Idealmente que sea débil la luz u oscuridad que tenemos al perro y al crío. Pues mira, por el aspecto no tengo ni idea. La próxima planta es una planta fronteriza. Es lo que estaba esperando. Vamos a guardar por si acaso. Y al turrán. Planta 144 entonces está la barrera. Tenemos SP más o menos. Con esto creo que podemos aguantar, pero... Black Frost, por favor. O mejor aún. ¿Tienes auto tarucaja? Pues no hay nada mejor entonces, tírale. Puede que eventualmente se lo quite para hacer hueco o alguna otra cosa, no lo sé. Pero seguramente Black Frost sea mi persona solamente de hielo. Le voy a tener que meter todo lo mejor de hielo que pueda. A lo mejor creo que amplificación de hielo aún no lo tengo. Podría ponérselo en lugar de auto tarucaja y que sea otra persona la que me dé los autos y luego cambiar a ella. Bueno, no sé lo que te afecta, pero me da igual. Empezamos por aquí. Continuamos por aquí. Y no es oscuridad lo que le afecta. De hecho, normalmente lo hubiera dado igual. Y seguimos con unos jiji... No, con este jiji-coho. Con el jiji-coho real. Aparte, Black Frost. Hielo, no supuestamente la feta, pero lo que tengo con 800. El viento nos ha dado bastante lo mismo. ¿Qué opinas de la luz? Ni fu ni fa, ¿eh? Ok. De hecho, algo me dice que hay que atacarle de forma física a este enemigo. No sé por qué. Payun. ¿Ok? Por lo menos sabemos que los ataques físicos le afectan. Yo creo que la mecánica de este tío es pegarle cuerpo a cuerpo y no le puedes hacer ningún elemento tal o tal. O a lo mejor hay un elemento que sí, pero... Todo me hace indicar, ¿no? Que vamos a tener que pegar cuerpo a cuerpo. Pero como creo que no vamos a tener mucho más problema en esta pelea, probemos solamente para descartar. ¿Será bien? ¿Será fuego? Obviamente ningún elemento va a funcionar. Pero quiero saberlo. Ataque normalito. Ok. Nos corte. Ok. Concentrar es un poquito peligroso. Se dan puños sin giro. ¿Por qué? Pero aún así probemos cionga. Me estoy jugando a que me haga un ataque tocho y me reviente. Pero puedo quitar todos los elementos para asegurarme. Ok. Perro, tienes que matarle tú o morimos todos. Uy, por los pelos. Guay. Es que ese concentrar nos podía haber quitado bastante, bastantillo. Ah, bueno, que falta hacer el pasillo. Me acabo de acordar. He gastado todas mis teurgias. Ups. Con la adquisición de no sé qué mierdas podemos fusionar de carabia. Guay. bonitos niveles, especialmente el de Black Frost. Me gusta todo eso. Resistir luz te lo puedes ahorrar. No te preocupes. Tengo planes para ti. Y resistir luz... Resistir luz ponértelo ahora mismo tampoco hubiera sido mala idea, ¿sabes? Podría haber quitado ese ajidine. Eventualmente voy a tener otra persona para fuego y eventualmente te lo iba a quitar. Ahora mismo tampoco viene mal, pero resistir luz la verdad es que me hubiera venido bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los enemigos no utilizan luz jamás. Definitivamente no utilizan jamás que te mata de una. Es mentira. ¡Uh! Un nuevo. Regresa a la entrada a Torre Tartaro. Vale, ok. No lo voy a usar, pero vale, ok. Buen tanja de las guardianes son duros de pelar, ¿eh? Quizá va a ser no hora de dejarlo por hoy. ¿Tú cómo lo ves? No, no. Es el último. Claro que lo vamos a dejar por hoy. Aunque voy a farmear un poquito más alguna mano dorada y si puede ser algún pasillo oscuro pues para que no nos pille el loco el toro, ¿sabes? En plan dinero y eso. Pero por lo demás sí, lo dejaremos en breves. Pues ya digo, literalmente hemos terminado ya el bloque. Claro que lo vamos a dejar. ¡Sí, volvamos! No hemos hecho más que empezar. ¿Quieres que volvamos? No ha hecho más que empezar el farmeo. Farmeo, te digo, Yukari. Farmeo. Cuánta motivación. Vale, a ver hasta dónde llegamos. Menos mal que la hora oscura esta dura lo que nos sale a nosotros de los huevos. ¿Que si no? Imagínate que nos quedamos atrapados aquí. Tengo 37 fragmentos pero podrían ser más. Eventualmente tendré 99. Con los aparecidos oscuros acabas... ¡Uh! ¿Smoking para quién? Hay que volver a la entrada. Tengo la sospecha de que podría ser para Shinjiro. Esto me lo pedí a otra misión lo cual es bueno. ¿Puedes usarla? ¡Ay! ¡Pero la escoba! Bueno, vale. Pero la escoba es la escoba que conste. Me gustaba más la escoba. El huevo sí que me da pe. Eso es bueno. Vale. Ya, ya, ya. Pasillo. ¿Quiero llevar a este grupo para el pasillo? He pensado que no. Volvamos. El teletransporte está aquí. Hay gente que tiene la trilogía cargadita de los que he dejado atrás. Cambio de sitio. Aparte, necesito ver ese smoking. ¿Excusas? Puede. ¡Ojo! Con que me estás diciendo que el smoking de verdad es para ti, ¿eh? Oye, ¿y qué hace la nueva cosa que hemos conseguido? Ah, reducen daño mágico. Ok. ¿A quién llevamos? Ah, perdón. Sitio equivocado. Estadísticas. No estoy sugestionando a nadie. ¿A quién llevamos? Aunque la verdad puedo ver. Vamos a hacer una cosa. Junpei aquí jíjico. ¿Alguien tiene la trilogía cargada? Nope. Esto es otro punto importante a lo mejor que tener en cuenta. ¿El robot? La tostadora tiene la trilogía cargada. ¿A quién llevamos? ¿Sinjiro y a quién más? Todos los maromos excepto ¿Qué? El chiquillo no cuenta como hombre. Todavía no le ha cambiado la voz. Aunque está trabajando en ello. La tostadora tiene la trilogía cargada. Es lo único así fuera de lo normal que se puede tener en cuenta también por llevar a alguien. Y Shinjiro tiene traje. O sea, que hay que traer a Shinjiro. Eso está claro. Junpei aquí jíjico a la una. Junpei aquí jíjico a las dos. La gente ha tenido mucha habilidad física. Puede ser no mala idea. Lo menos que X no tiene PE. Se lo puedo recuperar, pero... Va. Esperemos que de verdad los jefes que nos vamos a enfrentar ahora tengan débiles al físico. Ya que estoy vamos a guardar. Nunca está de más. Vale, muchachos. Espera. Ok, no lo veo mal. Es un grupo con clase. ¿Pero yo tengo el traje? ¿Cómo eres así? Chaqueta oscura. No es lo mismo, pero es lo único que tengo. ¿Dónde está mi smoking? Maldita sea, no voy al juego. Me van a echar. Bueno, yo tengo la arcana del diablo, no me podéis echar. Y aparte, es la que me sirve para abrir esto. Vamos para ya grupo con clase. Equipo de mayor monos. Parece débil a físico, seguro que si le pegamos se caen a por ellos. Ok. No sabemos que le puede afectar nada a nadie. Soy el único con oscuridad, pero hemos oscuridad. También soy el único con hielo, pero bueno. Ok, oscuridad no es. No hagas cosas de hacer. Estados alterados significan no ataque en equipo. puño. Ok, no es puño. Hostia, mi vida. Barreja de reflejar magia. Estos dos seguramente sean débil a magia y tú serás débil a físico, creo. Pero esto puede ser precaria. Quitas bastante, eso no te lo voy a negar, pero y mi vida, ¿a quién cura en este equipo? Reflejan fuego. Reflejan. ¿Cómo sabemos eso? Si no lo sabemos en este lado. Ah, porque tiene puesto Macaraka. Nada, que es que tiene puesto el escudo. Pues probemos disparo torrencial. mi teoría de que físico le afecta el del medio empieza a hacer aguas. ¿Dónde está mi vida? Rayo, ¿eh? Rayo y hielo. Vale, puedo trabajar con eso. Botón equivocado. ¿Qué congelación? Qué interesante. Espera que aún podemos remontar esto. No podemos hacer el ataque por todas, pero puedo quitar un huevo. Congelación significa esto es crítico garantizado gratis. Lo malo es que no puedo pasar el testigo, pero aprovechar estos minutos musicales para tomarnos unos deliciosos agua pollo o puede que pan como si no hubiéramos hecho nada. Puto veneno, hay que quitar ese veneno. Deja de hacer eso. Voy a tener que atacarle físicamente, lo cual tampoco me importa porque son suficientemente debiles. Uno resiste, uno refleja físico, otro refleja. No, nadie refleja físico, vosotros lo habéis querido. Que necesita vida pudiendo meter tollinas. Ataque tollina. ¿Dónde están los críticos folleros? Mi reino por críticos folleros necesito vida. pero pensadlo de esta forma, si los enemigos se mueren no pueden hacernos daño, si el veneno nos deja siempre a uno de vida. Juguémosnoslo. ¿Y mis críticos folleros? Au. A lo mejor debería curarme, pero por otra parte reflejáis mamones, tenía que tener eso en cuenta. vale, oscuro yo, pero que no se repita. Ahora sí, tomémonos un delicioso agua. Agua. Me duele mi agua. Qué lástima ser completamente inmune todo esto, excepto Kijiko. Kijiko está cobrando como él solo. Borras, esto me mata. Ah, si puedes curar. También debería pensar quitarle veneno en algún momento, me han tirado veneno una vez y lo voy a tener toda la partida, pero es que los enemigos están casi muertos, es tontería curarse para nada, ¿no? Si no te voy a hacer magia, no te preocupes. Hemos decidido meter tollinas y no pensar, nunca pensar, solo tollinas. Au, y tú también. Au, todos estamos bien, estupendamente bien y fresquísimos. Neblina amenosa, ¿por qué no? A ellos les ha funcionado y es el primer jefe solo. envenenarse aterrador porque tu salud no para de consumirse. ¿Sabes qué pasa? Que los diálogos que te da Fuca en los pasillos suelen tener que ver con la mecánica que va a tener el pasillo y los pasillos generalmente tienen una especie de arco argumental, una mecánica que se repite durante todo el pasillo y me da la impresión que va a ser estados alterados ¿y eso es malo? ¿eso es muy malo? A suerte de tener disponible algún medio para curarte cuando vayas a la tártaro ¿has visto que no lo tengo? Bueno, sí que lo tengo pero no me gusta usarlo aunque eso también es una estrategia eficaz contra nuestros enemigos debes usarlo cuando tengas las oportunidades ya he conseguido la carta pero tampoco lo voy a ver parece que hay un cofre del tesoro pero deberías volver no estamos todos bien ¿dónde coño está mi SP? me han dado un huevo cómete el huevo todos vale no espera no te comas el huevo tómate unos probióticos o algo de eso joder estos son los únicos objetos que tengo vale de recuperación de PE ya está no se ha visto luego voy a utilizar el reloj sin duda gran tajador para el perrete ojalá se lo pudieran equipar de inmediato porque luego se me va a olvidar pero bueno son unos amantes que les afectará puñetazos a por ellos me van a no 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 son amantes sabéis lo que significa no me van a hacer marín karín me van a hacer marín karín marín karín te digo y tenemos a kihiko a por ellos para pegarles hostias pero muy grandes que sé lo que va a ocurrir van van de blanco yo que sé no funciona pero no les quita mal asorción de espíritu oye dios mi sp oye eso es peor de todas formas sabes lo que no gasta sp puño gigantesco los he visto mejores no hagas eso deja de hacer eso que los necesito para vivir y no digamos para ir en coche mierda os afecta a vos otros disparos será cabrón nunca sabremos si le afectan los disparos excepto ahora no hay nada que le super afecte en otras palabras sigamos con el plan de hasta ahora todo físico aunque por otra parte que tal les quita buffo interesante muy interesante comprobar el poder de black frost luego tengo que dopar más aún no está suficientemente increíblemente cheto no hagas eso deja de hacer eso oye a mí no a mí sí que no te estás comiendo los ahorros de mi vida no no nada que por eso puño tío dónde están mis críticos folleros va a haber que sacar joder la gente no tiene vida me pregunto por qué será carga sangriento a 167 ps voy a sacar vamos a sacar los puños fuera ahora sí tú cura anda no puedes curar usa objeto anda si tenemos un montón de agua de crema de repollo venga nos hemos venido aquí los tíos nada más que al pasillo a comer a otra cosa no nos hemos ido al bar a tomar unas copas de agua y a hincharnos nada más que a bebida no quita tanto tanto esto cambio de planes delicioso matarukaja buen perro me puede servir para un plan que tengo con con sin giro ahora dentro de 0,5 segundos el mismo tonto le van a volver a hacer punto débil nos van a volver a robar el SP a mí no gracias aunque tampoco tiene mucho que rascar ya hazle un puño a este por ejemplo nivelemos un poco la vida porque el siguiente puñetazo que viene va a ser grande oh no me da igual señores habemos puño crítico 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 ya está tenía que haber empezado por ahí pero quería usar a black frost marajión por qué no buen sin giro me gusta tu traje enemigo batido buen trabajo es un poco injusto que el enemigo pueda llenar tu energía yo también lo puedo hacer con incubo pero creo que lo fusioneo o sea que no puedo aunque hayamos ganado podría afectar nuestro progreso lo sé me va a costar muchos refrescos más adelante seguramente encontramos otro enemigo de los fuertes y crees que va a ser muy arriesgado que continuemos eso sí el SP brilla por su ausencia vamos a tener que empezar a utilizar algún objeto más contundente de recuperación de SP pero antes el primer recuerdo fragmentado un ser llamado sombra interfirió en el tiempo y el espacio gracias a su poder investigamos un dispositivo de manipulación temporal se me viene a la mente mi nieta mayor Mitsuru ah son las memorias del abuelo pensaba que eran las memorias del padre de de Yukari pero sabes que eso me parece que son los eso me parece que son los fragmentos que encontramos en el camino normal ok y lo que es y que es la del grupo Kirillio cuando yo me muera pantalones cortos bicolor esto suena a Junpei de quien es el traje sin giro mucho más cambiado porque no va en conjunto con el grupo que si no definitivamente este es el bloque de sin giro todo para sin giro pontele smoking anda pontele no hablemos de esto bueno 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 mal rollo pegamosle un puñetazo a ver que pasa pero necesito PE necesito mucho 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 PE por suerte tenemos unas espinalmas y paz de probióticos lo tenemos lo tenemos sin tener que utilizar somas ni mierdas de estas con 142 yo creo que vamos arreando obviamente Blackfrost con Autotarucaja para empezar también podría utilizar el bufo de Fuka joder segundo así me aumentas las otras dos cosas para adelante pero esta podría ser dura pero tenemos traje no podemos fallar bueno ha llegado la hora espero que estéis listos ¿qué opinas del hielo? como te afecta el hielo estás jodida porras no iba a colarme en Mejidola no vale eso es trampa no hay que pensar nada así en vez de tirar Mejidola como te afecten los puños te vuelvo a hacer lo que le he hecho antes al jefe anterior comprobémoslo no no eres fuerte contra ello eso es casi como que te afecte porque yo solo voy a ir haciendo esto y mientras probemos disparo que es una cosa a lo mejor un poco más rara que tener no ok pues si no te afecta espérate es mi turno de nuevo ok te puedo tirar fuego pero el fuego definitivamente quita menos pero no es resiste mira es que me ha gustado lo que he hecho antes así que lo voy a repetir no por nada gracias y te digo más ataque voleibol y ahora ataque sin giro crítico otra vez ya verás que risa ala y por si acaso le dan le dan su tegurgia ataque sin giro con traje que arte tiene míralo para que pensar pudiendo meter un puñetazo muy fuerte y si no funciona pues le pegas el puñetazo más fuerte aún y de caja ale los objetos que son exclusivos de esos jefes me los dan dos veces también ya que tengo la arcana del diablo si es que es cojonuda la arcana del diablo buen sin giro sombra batida buen trabajo aunque es enemigo era de los duros ¿estás seguro? no iba a permitirme perder una prueba de fuerza ya no has sido tú el que has tú estabas jugando al voleibol mientras sin giro estaba pegándoles con el mazo ese en la cabeza que creo que ha funcionado mejor la sombra que parecía una mujer no ha tenido piedad alguna me ha recordado a mi no he dicho nada aún sigo aún siento aprecio por mi vida lástima no haberla traído parece que habéis acabado con todas las sombras de esta zona ahora solo nos falta abrir el cofre del tesoro venga vamos pero con estilo y con traje excepto yo hora de recoger las recompensas venga vamos a ver qué hemos conseguido ojalá sea un traje para mí pero sé que no porque tiene que ser una carta pero ojalá carta de la torre y libro de no sé qué mierdas la torre me gusta me gusta mucho las estadísticas de todas las personas actuales aumentan en uno eso es bueno obviamente solamente subes uno una vez por cada vez que visitas Tartarus pero poco a poco si mantenemos a Blackfrost en nuestro inventario que debería hacerlo os quieras que no sube de nivel ¿sabes? y al tener el libro de pet podemos tener más personas ok más más arcanas otra estúpida carta para eso nos hemos partido los cuernos tú calla Junpei espera esperá para desanimarse quizás si reunimos varias podemos encarpearlas por algo molón parece que no hay salida ¿quieres dar la vuelta? vamos y aunque hoy haya sido cortito lo vamos a dejar aquí luego farmearé fuera de cámara estos caras estas recompensadas ya las conseguí bueno me falta fusionar a Titania no os preocupéis siempre podemos rellenar el tiempo con más fusiones ¿eh? un callejón sin salida parece que por ahora no podemos continuar pero bueno hemos avanzado bastante buen trabajo regresando a 6 listos tú decides líder pero me gustaría conseguir un poco más de dinero por si acaso no farmearé mucho mucho pero algo farmearé fuera de cámara mientras le damos los otros documentos antiguos al final tenía razón esas sombras no salieron de la nada sino que proceden de los propios humanos si mi teoría es correcta recopilar sombras implicaría coleccionar humanos ¿eh? oh no no podemos continuar no hay forma de que pudiéramos hacer una torre humana ¿sabes? y subir ahí arriba o traer una escalera de fuera hemos traído la equipación no es imposible traer algo adentro de la torre ¿sabes? pero bueno volvamos no hay absolutamente nada que podamos hacer para seguir avanzando es literalmente imposible Elizabeth he conseguido cosas dame premios por ello toma un objetine y toma el documento lo cual me da delicioso y nutritivo dinero que tampoco viene mal y ahora sí vamos a guardar porque puede o puede que no la cague a la hora de fusionar pero hagamos titania si todo va bien esto me debería dar los ingredientes y si no he guardado me debería hacer los ingredientes para poder hacer titania con matarucaja vamos a ver lo primero es lo primero ¿dónde está el cagadero? registro registro a todos pero sobre todo a ese Black Frost y luego si te doy por el orto con legión consigo abajo med o como se llame sin que se me olvide con matarucaja y objetivo múltiple por ejemplo Mejido y tengo algunas personas con autosukukaja con autosukukaja por ahí pero no recuerdo sobrevivir a la luz tampoco está mal ¿sabes? alguna persona podría valerle de algo vale y ahora el problema es que no me acuerdo quién tengo que fusionar bajo med para poder hacer a titania con un poco de suerte me saldrá la opción directamente pero lo más seguro es que no Maiga es literalmente mejor que Eiga esto obviamente bueno que me den amaragio honestamente fuera ok no hay ninguna titania voy a tener que volver a mirar qué mierda tenía que fusionar un momento calla narizones un momento que tengo que comprobar en el internet ¿a quién tenía que fusionar? espérate un momento puede que la haya cagado tenía que haber creado a Orzus con Incubus no con no con Legión vale fallo mío tenía vale no pasa nada no se ha visto no hay pruebas porque he guardado no es que tuviera que haber creado no tenía que haber creado a la cabra tenía que haber utilizado a Orzus con Incubus no con Legión Legión lo podía haber utilizado con Sisa para crear a Orzus no se ha visto mirar cargar datos ya está saco a Incubus y y fuera de hecho saco a Incubus para crear a Ganga y luego necesito también a Thoth así que a Thoth voy a sacar a Thoth también y ya está como Thoth tenga lo que necesito también voy a perder el tiempo pero bueno espero que vale mira fallo mío vuelve a registrar en el compendio y me vas a sacar a Incubus y a Thoth el cual no tiene matarucas gracias a Dios ojalá tuviera ese concentrar maldito mono si tuviera un nivel más con ese mono y se concentrar me gustaría que la gente lo empezara a heredar también por ahí pero es probable que alguien más lo aprenda pero es que ataque más del doble de daño creo que es 2,5 de daño o sea dos veces y media más de daño en el siguiente ataque mágico siempre es una buena cosa Incubus Incubus es lo que estoy buscando vale Incubus lo fusioné hace poco ¿no? aquí está Incubus el cual tampoco tiene matarucas si alguno de estos dos hubiera tenido matarucas ya todo lo que he hecho antes de subir de nivel al perro no valdría de nada empiezan a costar las fusioncitas de los huevos mis dineros vale tú y tú me hace un ganga que tampoco lo tenía o sea que no está mal con matarucas y lo de siempre aunque por si acaso primero no parece que coincida ninguna habilidad con lo de abajo vale ¿qué podríamos poner? ¿sobrevir a la luz o contundente luz? no falles la fusión por cierto como falle alguna de estas fusiones esta vez me va a fastidiar vamos a desafiar la lógica no hay razón en este caso jugaré llegaremos juntos hasta el final bufula a estas alturas bueno esto sobra pero bueno y ganga más mono y más este también podemos hacer la crisis no la tenía tengo que rellenar el compendio ahora sí podemos tener a titania mucho nivel macho titania yo las hace con menos nivel con una habilidad que no te va a valer muchísimo para nada pero no puede por qué no estoy ciego pensaba que ponía maracucaja y digo pero cuando he puesto yo maracucaja pensaba que era oh dios automod por primera vez en la vida ha retenido un puto mensaje de spam de verdad pero bueno verdad pensaba que ponía maracucaja porque estoy ciego no sigues matarucaja soy gilipollas perdido potenciación de críticos también me mola así que decidan las cosas que vas a heredar fácil y todo gracias al mono gracias mono ahora me hubiera gustado ese concentrar ese concentrar lo quiero magarula da igual potenciación de congelación no está mal ah tú también aprendes concentrar guay guay maravilloso y guay nota mental usar ama usar la titania quiero ese concentrar me vas a cambiar potenciación de críticos pero es que me gusta potenciación de críticos pero podría ser algo bizarro e interesante venga que es lo peor que puede pasar cambia guau ok los cambios casi siempre son buenos pero no siempre siempre es un riesgo pero guau esto es muy bueno esto es muy muy bueno sabéis que me parece que amplificación de críticos y potenciación de críticos pueden coexistir y se suma eso quiere decir mucho crítico y muy crítico y muchos muy españoles y muchos españoles así que sí por favor no está nada mal titania críticos no pero luego la fusionaré tengo que subir un nivel más esa titania concentrar es una de las habilidades críticas que quiero pues ya está ha sido unas buenas fusiones siempre son buenas fusiones pero hoy particularmente también más todavía las fusiones siempre son buenas pero dentro de lo bueno esto ha sido supremo en otras palabras que me des cosas siendo desordenado te dan hasta el nivel requerido excepto que no pedías nivel pedías habilidad titania alta reina de las hadas es la mujer de overón de nuevo creo que si fusionas a titania y overón también pasaba algo o no sé bueno puede en otras palabras su padre es irrefutable seguro que te sea de gran ayuda llévate esta recompensa uniformes de verano masculinos creo meh vale sigfrido creo que es una persona buena porque sirve para una fusión si no recuerdo mal no fusión pero un ataque combinado de estos de teurgia y es un muy buen ataque si es el que yo creo que es que a lo mejor no lo es pero bueno no puede andar muy lejos ¿cuánto nivel pides? no pide ah con último aliento sigfrido da el ataque cheto guay hay quedan un par de personas para un par de fusiones que están muy guays y por guays quiero decir chetas que es lo único que importa deliciosos pantalones cortos estas fusiones las haremos eventualmente definitivamente no hoy la siguiente vez que visitamos tartarus ya las haremos sin prisa tendremos que subir más nivel de todas maneras seguro apenas he podido hacer estas otras dos fusiones me gustan nuestros trajes señores excepto que habrá que poner el chándalo hacia el protagonista pero bueno por ahora vamos bien lo voy a dejar aquí sin más nos vemos el próximo día voy a entre esta semana farmearé un poquito unas cuantas manos doradas y si sale algún pasillo oscuro lo haré tampoco o sea es que me tire mucho mucho tiempo farmeando la forma óptima de farmear es manos doradas manos doradas manos doradas eso siempre entonces matar algunas manos doradas sobre todo para conseguir dinero más que experiencia cuando quiera conseguir experiencia no serán manos doradas los que mate precisamente pero todavía nos queda un poco para llegar a ese punto pero bueno ya empezamos a tener alguna personita interesante lo vamos a dejar aquí nos vemos el próximo día y el próximo día hacemos el jefe a lo mejor hago alguna fusión primero para ver si puedo rellenar compendio y todo eso un poquitín y haremos al jefe y ya está venga se acabó mañana más mañana esto de Crash Bandicoot y tal venga se acabó por hoy hasta luego adiós adiós adiós